Este es el C9 y esta diseñado como su hermano el B9 para recrear exactamente los sonidos del órgano tipo Hammond B3 y otros templados a la vez. Vamos a escuchar a lo que me refiero para exactamente replicar. Pueden oír el sonido del órgano y ahora voy a poner el sonido de la Leslie de la bocina giratoria. También pueden encontrar un sonido que se llama Shimmer, que es muy usado para el el sonido del órgano se aparece. Hace un fade in como dicen en Estados Unidos. Voy a poner un poquito de delay para enfatizarlo. Y voy a tener este otros sonidos como uno dedicado a Keith Emerson de Emerson Lake & Palmer, sonido más enfatizado para rock progresivo. El sonido de un órgano farfisa con su típica progresión. Para recrear el sonido de los dorsos, entre otras cosas, podemos utilizar un sonido dedicado a John Lord, en lo cual aquí en vez de tener el la bocina rotatoria, aquí tenemos las barras de teclado distintas para crear distintas combinaciones. tal como las usaba John Lord en paz escase, se llama Lord Purple y le puedo añadir la distorsión o conectarlo a un amplificador distorsionado. También tenemos el sonido del melotrón. También tenemos el sonido del melotrón. Voy a enseñar ahora el sonido de las flautas del melotrón. El sonido de las flautas del melotrón. El que emula el que emula el click percusivo, el golpeo percusivo de las teclas. Aquí lo que hace es subir los agudos. Los salmónicos. Los salmónicos. De estar aquí. Más bien, ¿no? La parte de arriba de los salmónicos. El sonido de un teclado muy raro. Uno de los sesentas. El claviolín. Que fue utilizado en una canción hecha muy popular por los tornados. Los salmónicos. That was a start.